Conocer su opinión acerca de esto, de lo que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera, quien informó que no se encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos que motivan la presentación de una denuncia en la Fiscalía sobre Pío López Obrador, su hermano. Pues es eso, nada más. No opino más. Ya repetir de que yo ya no me pertenezco, yo tengo un compromiso con el pueblo de México, de no fallarle y de que no haya corrupción y no haya impunidad. Y esto significa no permitir la corrupción y no abogar por nadie, aunque se trate de familiares, de amigos, de compañeros. No voy a ser tapadera de nadie. No, 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 no he tenido comunicación. Y mis amigos, mis compañeros, mis familiares saben que deben de portarse muy bien, mucho, mucho, muy bien, como todos los ciudadanos, porque no hay excepciones. Y además porque estamos llevando a cabo una transformación profunda. Y hay quienes se sienten afectados de sus intereses. Y la prensa conservadora, el Universal y el Reforma, hay otros. Y los intelectuales orgánicos. Fíjense, hasta ayer me enteré, algo imaginaba yo, porque cada vez que salía lo de Claudio X. González, decía yo que su organización era ciudadanos o mexicanos a favor de la corrupción. Y hay quienes dudaban. Pero ayer leí un reportaje de Álvaro Delgado sobre el financiamiento de este grupo. Este grupo que ha utilizado la bandera de la transparencia y del combate a la corrupción. Y resulta que quienes patrocinan este grupo se han caracterizado por la corrupción y sobre todo por sacar provecho al amparo del poder público. Entonces, apareció un reportaje que se los recomiendo. A ver si no lo tienen ahí. Le vamos a dar publicidad al proceso. En particular a Álvaro Delgado, que no coincidimos con él en varios temas, pero no dejamos de reconocer que hace periodismo de investigación. Entonces, este es el señor Claudio X. González, que es nuestro adversario. Ese hijo de Claudio X. González, el que fue asesor de Salinas. Y siguió teniendo mucha influencia con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. El papá le recomendó a Peña que aumentara al doble la gasolina y Peña le hizo caso. Entonces, tienen mucha influencia. Y Claudio X. González, hijo, conformó un grupo desde el 15 y estuvo en contra de los maestros a favor de la llamada reforma educativa, financiaba propaganda en contra de los maestros, en contra de la educación pública, porque desde luego tiene un pensamiento conservador. Pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios desde el 15, desde el 16. Empresarios, y eso lo quiero ver y ojalá y no se vaya a interpretar como censura, pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio. Entonces, vienen estos empresarios que aportan millones de pesos y esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos. Es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Y los que están financiando son empresarios muy poderosos, ojalá, y aclaren si es cierto de que están dando este dinero y cómo es que se deduce de impuestos. Hay que revisar si es legal, porque no ingresa ese dinero al presupuesto público, sino tienen autorización para entregarlo a esta asociación y deben haber otras. Entonces, sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando. Pero ¿no tienes la lista? ¿No hay la lista de las empresas? ¿No hay la lista de las empresas? Porque esto no se difunde mucho, entonces vamos a aprovechar para que la gente se entere. No lo va a sacar el reforma. Bueno, es que esta asociación es la que está procurando la unidad del PRI, del PAN, de todos en contra nuestra. Y se habla de que los asesores intelectuales, los que están conduciendo toda la estrategia son Enrique Krause y Aguilar Camín, pero eso ya es público, ya se dio a conocer, que están buscando un frente para que todos se unan en contra de nosotros y que participe ese frente para que nos derroten, políticamente hablando, en la elección del año próximo. Ese es el propósito de este frente. Todos contra Andrés Manuel. Pero aquí quiero… Ah, bueno, la familia aportó cinco millones de pesos. Kimberly Clark es la empresa. Pero luego hay un grupo que… cinco millones de pesos, es el de la familia, ¿no? Valentín Díez Morodo, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. ¿Se acuerdan de lo de la ciencia y la tecnología y los decomisos y los fondos? El INCO, ¿cuánto dio? Son como 70, 80 millones en total. Antonio del Valle es Antonio, papá. Grupo Lala de Eduardo Tricio y Aéreo México. Luego Carlos Álvarez Bermejillo, este es dueño de PISA, ¿se acuerdan de los medicamentos? ¿A dónde está eso? Sí, Bancomer, Torrado, de Grupo Alsea. Ellos tienen las franquicias de Starbucks, Domino, Bips, los dueños de las tiendas Cedraui, desde luego Coparmex. Y este es el resumen. Del 18 de junio al 31 de diciembre del 16, recibieron 97 millones de pesos, para un total de 136 millones en donativos, sólo en ese año. Desde entonces, de acuerdo con reportes, dice el artículo reportaje, 73 millones en 2017, 60 millones en 2018, 73 millones en 2019. Entonces, transparencia. Estos fueron los creadores del Instituto de la Transparencia. Y esto no se sabía. Afortunadamente existen las mañaneras. Muy bien. Mañana.